Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. ¿Te interesa? Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Gozosos, contentos por estar nuevamente con ustedes, de que estén ustedes con nosotros y que todos juntos estemos con el Señor, el Dios de la vida. Él cumpliendo su promesa que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está. Él está con nosotros. Él nos acompaña. Él nos guía. Él nos conduce. Él es el Dios bueno que hoy, gozosos de una manera especial, porque celebramos, pudiéramos decir, una videollamada que hizo el cielo para nosotros, donde la Madre de Dios se hizo presente en Portugal. Como que nos mandó una videollamada para que esos pastorcitos se consiguieran con la imagen de la Madre. Y nosotros pudiésemos hoy recordar ese acontecimiento y recordar que a través de la Madre Buena, ella nos pide, junto al Rosario, bendecir el nombre de Jesús y orar e interceder por el mundo entero. Llegamos a ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, gozosos porque, como ocurría después que Jesús murió y resucitó y está vivo en medio de nosotros, los apóstoles junto a la Virgen María estaban reunidos en el cenáculo esperando, como el Señor les había dicho, que no se ausentaran, sino que unidos esperaran la promesa del Espíritu de Dios. Hoy reunidos con la Madre Buena, esperamos la venida para celebrar nuevamente la venida del Espíritu Santo, que estaremos celebrando el próximo domingo, si el Dios bueno permite. Y junto a la Madre queremos esperar este acontecimiento. Por eso, hoy vamos a rezar en cada segmento un Ave María y le decimos a la Madre, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Entonces, ahora, en este momento, Madre, te pedimos que ahora en este momento interceda por cada uno de nosotros, por tu iglesia, por nuestras familias, por los países que están en guerra. Riega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a ir disponiendo nuestros corazones para escuchar al Señor que nos mira a los ojos. El Señor no sonríe porque tiene una palabra para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, querida audiencia. Disponiendo nuestro corazón, vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Cuando son las 4 y 11 de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia, a esta tu emisora y a la mejor programación que ofrece Radio Natividad 101.7 FM. Gozosos y contentos por estar preparándonos para el día de Pentecostés, que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos celebrando, celebrando este acontecimiento que nos confirma en la fe, que nos hace recordar que el día del bautismo, el Espíritu de Dios vino a habitar en nuestro corazón y a ir moldeando nuestra vida en el caminar hasta el día de hoy. Por eso damos gracias al Dios bueno por todo el bien que hace en nuestras vidas, por todo el bien que ha hecho, por el don de la fe, porque un día quienes nos precedieron, nuestros padres, padrinos, los evangelizadores, los sacerdotes, obispos, todos los que en este caminar de más de dos mil años, ungidos, movidos por el Espíritu de Dios, nos han introducido en la fe. Por eso hoy le damos gracias a Dios. Le damos gracias por habernos regalado una madre. Ayer se celebró el Día de la Madre y hoy como coincidencia, diosidencia especial, Dios nos da este día, 13 de mayo, como Día de la Madre especial, especial porque tenemos una madre en el cielo, una madre que vela, una madre que intercede, una madre que está rogando por nosotros ahora, en este momento, y rogará por nosotros y estará con nosotros a la hora de nuestra muerte, una madre que acompaña a los enfermos en este momento, una madre que acompaña al que padece, al que sufre, porque es una madre auxiliadora, es una madre tierna, es una madre dulce, es una madre que está a nuestro lado. Por eso le decimos a la madre, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Preparándonos le decimos al Señor que envíe sobre nosotros una vez más el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios siga renovando la faz de la tierra, por eso le decimos, ven Espíritu de Dios, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo, su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén. Compartíamos en la edición anterior de nuestro programa, tengo algo que decirte, porque el Señor, el Dios bueno, cada día y a cada momento, en su Hijo Jesucristo, que su palabra tiene algo que decirnos, compartíamos que a nuestro querido San Juan Pablo II, el Papa bueno, el Papa santo, se le dificultaba de niño las matemáticas, y su papá que era hombre prudente, hombre justo, hombre lleno del amor de Dios, le sugirió de que hiciera la oración al Espíritu Santo de Ben Creador Espíritu, y el Espíritu de Dios le acrecentó en su corazón tanto amor, tanta sabiduría, que llegó a ser quien fue nuestro gran Papa San Juan Pablo II, que hizo un gran aporte al magisterio de la iglesia, no recuerdo en este momento cuántas encíclicas, cuántas exhortaciones, y venimos nosotros compartiendo una de sus encíclicas, veníamos compartiendo la del esplendor de la verdad, hoy como nos estamos preparando al acontecimiento de Pentecostés, vamos a compartir un numeral, el numeral 30, de otra de las encíclicas de nuestro querido San Juan Pablo II, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del mundo, esta encíclica centrada y dirigida a rendirle honor especial a la tercera persona de la Santísima Trinidad, como es el Espíritu Santo, dice el numeral 30, el día de Pentecostés encontraron su más exacta y directa confirmación los anuncios de Cristo en el discurso de despedida, de despedida y en particular el anuncio del que estamos tratando, el paráclito convencerá al mundo en lo referente al pecado, aquel día sobre los apóstoles recogidos en oración junto a María Madre de Jesús bajo el Espíritu Santo prometido como leemos en los hechos de los apóstoles, quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, volviendo a conducir de este modo a la unidad las razas dispersas ofreciendo al Padre las primicias de todas las naciones. Es evidente la relación entre este acontecimiento y el anuncio de Cristo en él descubrimos el primero y fundamental cumplimiento de la promesa del paráclito este bien enviado por el Padre después de la partida de Cristo como precio de ella esta es primero una partida a través de la muerte de cruz y luego cuarenta días después de la resurrección con su ascensión al cielo aún en el momento de la ascensión Jesús mandó a los apóstoles que no se ausentaran de Jerusalén sino que aguardasen la promesa del Padre serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén en toda Judea Samaría y hasta los confines de la tierra nos vamos disponiendo para seguir escuchando al Señor que nos habla el corazón y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela bueno saber que el Dios bueno no nos ha dejado solos compartíamos en la edición anterior de este programa que Jesús nos decía que convenía que él se fuera porque si él no se iba no vendría a nosotros el otro consolador nos ha dejado el consolador que es el Espíritu Santo que es el paráclito como se dice en griego y además del consolador nos ha dejado la figura tierna de su madre ayer dentro de los mensajes que se recibían y creo que cada uno de ustedes que audiencia alguno que a otro le llegaría el mensaje es especial que que la madre es tan especial que Dios quiso tener una lógicamente Dios tiene un corazón de madre y un corazón de padre y él nos regaló una madre terrenal la madre que veló por nosotros cuando nacimos la madre que nos gestó la madre que estuvo tiernamente a nuestro lado y esa madre pues damos gracias a Dios por ustedes querida audiencia a quien tienen vivas a sus mamás y le damos gracias a Dios por aquellos que no la tenemos que está en el cielo que un día no la conseguiremos que un día estaremos junto con ella y el señor quiso regalarnos su madre para que esté a nuestro lado rogando ahora y rogando y estando a nuestro lado la hora de nuestra muerte por eso le decimos a la madre unidos en este momento a la iglesia universal unidos al pueblo de Dios reunidos en Portugal le decimos a la madre alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte bello saber que la madre estará a nuestro lado en la hora de nuestra muerte y en este momento pedimos por los que estén agonizando por los moribundos por aquellos por aquellos que se sienten desamparados por aquellos que se sienten agobiados fatigados por aquellos que se sienten que nadie les acompaña que nadie está a su lado recuerden que el espíritu consolador está a su lado que la madre buena acompaña en este momento que el pueblo de Dios reunido desde donde sale el sol hasta su ocaso ora intercede por cada uno de ustedes querida audiencia por cada uno de ustedes queridos enfermos unidos a la iglesia y unidos a la eucaristía que se pueda estar celebrando en cualquier parte del mundo le decimos al Señor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspiranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia Señor sea un recinto de verdad de paz amor y libertad para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando amén continuamos con la encíclica especial de nuestro Papa San Juan Pablo II preparándonos para el próximo domingo día de Pentecostés le recomendamos por internet ustedes pueden conseguir esta encíclica en latín dominum en vivificante y es la carta de San Juan Pablo II dirigida al Espíritu Santo en la vida de la iglesia y el mundo continúa diciendo estas palabras últimas encierran un eco un recuerdo del anuncio hecho en el cenáculo y el día de Pentecostés este anuncio se cumple fielmente actuando bajo el influjo del Espíritu Santo recibido por los apóstoles durante la oración en el cenáculo ante una muchedumbre de diversas lenguas congregadas para la fiesta Pedro se presenta y habla proclama lo que ciertamente no habría tenido el valor de decir anteriormente israelitas Jesús de Nazaret hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros prodigios y señales que Dios hizo con ustedes por su medio entre ustedes a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por la mano de los impíos a este pues Dios le resucitó librándolo de los dolores de la muerte pues no era posible que se quedara bajo su dominio Jesús había anunciado y prometido el dará testimonio de mí pero también ustedes darán testimonio en el primer discurso de Pedro en Jerusalén este testimonio encuentra su claro comienzo en el testimonio sobre Cristo crucificado y resucitado el testimonio del espíritu paráclito y de los apóstoles en el contenido en el contenido mismo de aquel primer testimonio el espíritu de la verdad por boca de Pedro convence al mundo en lo referente al pecado ante todo respecto al pecado que supone el rechazo de Cristo hasta la condena a muerte y hasta la cruz en el Gólgota proclamaciones de contenido similar se repetirán según el libro de los hechos de los apóstoles en otras ocasiones y de distintos lugares si el Dios bueno permite continuaremos en el próximo programa de la próxima semana si Dios nos permite estar aquí con ustedes la otra encíclica la encíclica sobre el esplendor de la verdad y nos gozamos nos gozamos en el Señor porque nos vamos preparando nos vamos preparando con un corazón puro con un corazón renovado con un corazón atento a lo que acontecerá el próximo domingo atento con una fe expectante para que Él se manifieste para que Él se revele como venimos compartiendo en anteriores ediciones de este programa nos vamos disponiendo vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir pues escuchando serviremos amando gozosos sabemos que tenemos una madre buena la madre del cielo que está a nuestro lado que intercede por nosotros por eso le decimos alégrate llena de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte para enlazar el anterior programa vamos a leer unos textos que el Señor maravillosamente nos tiene preparado para hoy dice la palabra de Dios en Juan 16 12 13 Juan 16 12 13 que nos dirá atentas querida audiencia nos dice mucho tengo que decirles todavía pero ahora ustedes no pueden con ello especial verdad la palabra de Dios el texto del mismo evangelio de San Juan en el versículo en el capítulo 20 versículos 30 y 31 nos dice Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre en el mismo evangelio de San Juan cerquita estamos con el 20 30 versículo 30 y 31 vamos a leer Juan capítulo 21 versículos 24 y 25 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero dice el versículo 25 hay además otras muchas cosas que hizo Jesús si se escribieran una por una pienso que ni en todo el mundo bastaría la cantidad de libros que se escribirían es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús un último texto extraordinario que venimos compartiendo de el evangelio de San Lucas capítulo 24 dice en el versículo 24 versículo 45 esto lo venimos compartiendo y presten mucha atención querida audiencia en las anteriores ediciones del programa dice el versículo 45 capítulo 24 ya cerrando el evangelio de San Lucas dice y entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús de donde venimos venimos de haber dado inicio a esta gran aventura a una extraordinaria aventura de ir con los ojos de San Lucas y guiados por el Espíritu Santo de haber dado inicio a esta escuela que en sus inicios compartíamos que es una escuela le poníamos el nombre del original de la palabra de Dios la escuela del Chema la escuela de la escucha y donde estamos venimos compartiendo que los fariseos los maestros de la ley están confrontados con Jesús y con sus discípulos lo están confrontando porque no lo quieren aceptar no lo quieren reconocer no lo quieren oír y el Señor Jesús como el que ha sido enviado para salvar el mundo no para condenar el mundo sino para salvar el mundo porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad porque como dice en el antiguo testamento y lo retoma el nuevo testamento Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva él busca de una y mil maneras como hacer que se conviertan y se acerquen y lo conozcan pero los fariseos y los escribas de la ley movidos por el orgullo no reconocen a Jesús y eso es lo que venimos compartiendo estamos en el capítulo seis del evangelio de San Lucas y compartíamos en la edición anterior del programa que el señor nos invitaba a leer recuerdan querida audiencia Angie recuerda nos invita a aprender leer su palabra aprender de su palabra entender su palabra pero hasta ahí corre por nuestra cuenta hasta ahí nosotros le ponemos todo nuestro esmero pero viene la parte que le corresponde a Dios y que yo debo orar y clamar y que estaremos celebrando el próximo domingo en Pentecostés se manifestó el Espíritu de Dios y reveló y como lo compartía nuestro querido San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo se manifestó de nuestra parte vuelvo y reitero de nuestra parte está leer la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios entender la palabra de Dios pero sólo el Espíritu de Dios nos revela lo que quiere decir su palabra nos vamos disponiendo atentos gozosos a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas a lo que el Espíritu de Dios quiere revelar en nuestro corazón nos vamos disponiendo y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos atentos a lo que el Señor quiere decirnos ojalá escuches hoy su voz seguimos con tengo algo que decir contentos gozosos porque la madre intercede por nosotros por eso le decimos y ponemos en sus manos querida audiencia vamos a poner en este momento cualquier intención cualquier necesidad y que también la pondremos en la Eucaristía a las 7 y 30 de la noche aquí en Capilla María Madre de Jerusalén en la Santa Eucaristía y en este momento cualquier intención vamos a decirle a la madre alégrate llena de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hacia dónde vamos en este tu programa tengo algo que decirte tenemos como objetivo querer conocer un poquito más el rostro bello el rostro amable el rostro tierno de nuestro Señor Jesucristo y estamos ubicados en el capítulo 6 de San Lucas vamos a compartir hoy los versículos 6 en adelante dice el Evangelio de San Lucas extraordinario especial y presten mucha atención querida audiencia dice sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar y presten mucha atención lo que acaba de decir Jesús en su palabra en el Evangelio de Lucas dice tomando Jesús la palabra se puso a enseñar y vamos a ver de qué manera nos viene enseñando de qué manera nos va a instruir especial especial como el Señor nos va hablando al corazón sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar había allí un hombre que tenía la mano derecha seca estaban al acecho los escribas de fariseos para ver si lo curaba en sábado para encontrar de qué acusarle pero él conociendo sus pensamientos dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte ahí en medio él levantándose se puso allí entonces Jesús se les dijo yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez del mal salvar una vida en vez de destruirla y mirando a todos ellos les dijo extiende la mano él lo hizo y quedó reestablecida su mano ellos quedaron ofuscados y deliberaban cómo harían para salir de Jesús es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús este mismo texto en el sinóptico de Mateo vamos a leerlo empezando desde el versículo 5 capítulo 12 de San Mateo para ubicarnos donde venimos compartiendo de donde venimos dice el versículo 5 tampoco han leído en la ley que en el día sábado los sacerdotes en el tiempo creerán tan el sábado sin incurrir en culpa pues yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo si hubieran comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio no condenarían a los que no tienen culpa porque el hijo del hombre es señor del sábado y continúa el versículo 9 pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos había allí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarlo él le dijo ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja si ésta cae en un hoyo en sábado no la agarra y la saca? pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? por tanto es lícito hacer el bien en sábado entonces dice al hombre extiende tu mano él la extendió y quedó sano completamente pero los fariseos en cuanto salieron se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo es palabra del señor gloria a ti señor Jesús que especial que tierno es el señor jesucristo que compasivo es y que atento está a cada uno de los acontecimientos y a cada uno de sus hijos porque Jesús es la mayor manifestación y el rostro del padre y él no se preocupa solo por nosotros él se ocupa de nosotros y como veníamos compartiendo están los apóstoles caminando con él están de misión están de aquí para allá y tienen hambre y yo me imagino que le preguntan al señor señor podemos comer de estas espigas porque tenemos hambre y Jesús como maestro bueno le dice esto no lo refleja la palabra pero yo me atrevería a decir que está implícito en la palabra maestro podemos tú eres el maestro podemos comer de estas semillas de esto y el maestro lógicamente Jesús le dice por supuesto ustedes tienen hambre coman y cuando lo están haciendo aparecen los fariseos y los escribas y le recriman porque recriminan porque están haciendo lo que no está permitido y Jesús pues soluciona con la palabra de Dios y les dice que la prioridad es la persona la prioridad es la misericordia antes de las leyes antes que las reglas antes que el culto la prioridad es la persona y tan bello como compartíamos que San Lucas dice que Jesús fue al templo a enseñar y y enfatiza que era sábado ¿verdad? y que bello que bello que en esta enseñanza nos dice que había un hombre que tenía la mano seca o sea que estaba limitado y empiezan a cuestionarlo y empiezan a decirle ajá señor se puede curar o no se puede curar y el señor tiernamente les hace notar que ellos salvan a un animal en día al sábado y enfatiza nuevamente y dice que bonito dice ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja si esta cae en el hoyo en el sábado no la agarrará y la saca? en nosotros hay esa actitud hoy en día una actitud bonita una actitud bonita de rendirle como cierta atención a los animalitos eso está bien porque hay quienes son despiadados con los animalitos y hoy en día hay una tendencia me atrevería yo a decir que de parte de Dios que pone en el corazón de muchas personas de ser solícitos con los animalitos y esto lo hacían hasta en tiempo de Jesús Jesús dice que si hasta en el sábado se cae y se le brinda una atención claro pensando en el en otros aspectos pero más o menos en ese en ese enfoque pero Jesús dice de una manera especial en el versículo y presten mucha atención que la audiencia en el versículo 12 dice pues cuánto más vale un hombre que una oveja cuánto más vale un hombre que una oveja cuánto más vale una persona que una oveja aquí nos conseguimos con un caso de una persona con una limitación nos conseguimos con una persona que a veces dicen una persona discapacitada cuando la persona no es discapacitada la persona es una persona con cierta discapacidad que es muy capaz de otras cosas pero que tiene una pequeña limitación y a veces nosotros nos vamos volviendo como un poquito duros de corazón y le brindamos mucho cariño a un animalito pero despreciamos a la persona por la que Jesús ha venido a a salvar a redimir a decir que es hija del padre y que es su hermana y que es nuestro hermano de ahora en adelante con nuestro señor Jesucristo como todos somos hermanos cada persona vale cada persona es importante al animalito hay que renderle atención y cuidado porque es un regalo de Dios pero por encima de todo está la persona hoy en día se crean clínicas se crean guarderías se crean como una atención exagerada a los animalitos y se echa a un lado a veces la persona a veces no hay como ayudar a una persona y se le rinde uy me atrevería yo a decir un exagerado cuidado a los animalitos a las mascotas el señor nos invita hoy a centrar nuestra atención en el otro que es mi hermano el otro que necesita el otro que es importante también y más importante dirá el versículo 12 del evangelio san mateo capítulo 12 pedimos al señor que nos conceda la gracia de estar atentos a su palabra y que nos conceda esa gracia como él nos dijo de entender porque como lo dijo si no han entendido ustedes lo que significa misericordia quiero no sacrificios el señor nos quiere dar un corazón como el suyo el señor nos quiere dar un corazón sensible atento nos quiere dar sentimientos los mismos sentimientos que él tiene por eso el próximo domingo gozosos preparándonos a la manifestación del espíritu santo le pediremos al señor señor danos un nuevo corazón un corazón sensible al hermano que sufre un corazón sensible al hermano que como nos muestra la palabra de hoy tiene una limitación y necesita de nuestro apoyo tiene necesidad como tenían allá cuando los apóstoles cuando tenían hambre el señor les dice pueden comer con tranquilidad que el señor nos dé entrañas de misericordia nos vamos preparando para ir despidiendo el programa dándole gracias a ustedes querida audiencia por estar atentos a la mejor programación que ofrece tu emisora Radio Natividad hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén si el Dios bueno permite nos estaremos encontrando nuevamente con ustedes y le decimos al señor muéstranos tu rostro señor que el señor nos bendiga y nos guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones y si el Dios bueno permite estaremos en una nueva edición en una próxima oportunidad abrazos y bendiciones gracias